Los diputados decidieron reformar la Constitución política para ordenar de una forma más eficiente los periodos de sesiones. El primero de mayo iniciarán las sesiones extraordinarias hasta el 31 de julio. A partir de agosto y hasta el 31 de octubre serían las sesiones ordinarias. En noviembre, diciembre y enero las sesiones extraordinarias y febrero, marzo y abril sesiones ordinarias. El Ejecutivo va a tener los primeros tres meses para presentar las iniciativas que estime conveniente para encauzar su gobierno. Después pasaríamos tres meses de sesiones ordinarias donde la iniciativa lo tendrían los diputados y después regresamos a tres meses de sesiones extraordinarias con importantes que caen en el mes de noviembre, que es cuando se ve el presupuesto y siendo que el presupuesto es del Ejecutivo, se vería en un periodo que corresponde al Ejecutivo y no como actualmente que se ve en un periodo que corresponde a la Asamblea Legislativa. Con este reacomodo, el presupuesto ordinario se tramitará durante las sesiones extraordinarias, que es cuando el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa en el Congreso. Al proyecto le faltan tres debates en segunda legislatura para que sea ley de la República. También los diputados votaron, entre otros textos, los expedientes 21.526, cuarto presupuesto extraordinario de la República y la reforma a la ley de contratación administrativa para inhabilitar al contratista que incumpla en proyectos de infraestructura vial pública. ¡Gracias!